Las actividades de este jueves, que comenzaron con el reconocimiento de reservistas y milicianos destacados en la preparación para la defensa y culminaron con la intervención de jóvenes en el Consejo Popular de Reina, formaron parte del cronograma de acciones para este 5 de agosto. La juventud sin fuego en estos tiempos tiene muchos retos y sobre todo el primer reto tiene que estar dirigido a continuar apoyando incondicionalmente los procesos revolucionarios y más en estos tiempos de COVID-19. Tiene que ser esa voluntad de los jóvenes sin fuego de ayudar también desde todas las trincheras, ya sea primero desde la sociedad, desde la comunidad, desde el barrio, también logrando el distanciamiento entre las personas, pero también desde los centros de aislamiento, pero también desde la producción de alimentos, de las donaciones de sangre, de todas las tareas que se estén convocando y para poder aliviar esta dura carga que está llevando la provincia hoy. Destacando también una vez más el compromiso de los jóvenes con la Revolución Cubana, ya estar en las principales tareas del país, ya sea en la zona roja, donde tenemos muchos jóvenes en el CEA, en el hospital, muchos trabajadores, profesores de educación también que se encuentran hoy prestamos servicios a aquellos centros de aislamiento, llevando la comida, ya sea en la parte de la logística. Y pienso que nuestro compromiso es este, es la continuidad histórica de la Revolución Cubana y los jóvenes tenemos que seguir avanzando. La jornada permitió el trabajo conjunto de organizaciones de masas y diversos sectores de la sociedad, en tareas como la higienización del litoral cienfueguero y el embellecimiento de la avenida principal del Consejo Popular de Reina. El protagonismo juvenil se extendió a diversas áreas del municipio. Los jóvenes también estamos hoy ratificando esa gran victoria que tuvimos en el año 94 con la presencia del comandante en jefe, de decir que aquí estamos, que estaremos también en cada uno de los momentos que se nos convoque para hacerle frente a cualquier situación que el imperialismo quiera mancillar a nuestro país. La escena juvenil de este jueves demostró los matices de las nuevas generaciones como parte indispensable del desarrollo social e histórico cubano. Roxana Martínez, Notisur.